El sueño es crucial para el desarrollo físico y mental. ¿Pero deben de preocuparse los padres cuando un bebé no duerme lo suficiente? Expertos de la Universidad St. Joseph en Filadelfia analizaron datos recabados por un app que computa las horas de sueño. En el estudio participaron más de 800 bebés de entre un día de nacidos a 36 meses de edad. Durante 19 meses el app generó información de casi 157.000 sesiones de sueño y se determinó que durante los primeros cinco meses de vida la mayoría de los bebés presentaban patrones de sueño erráticos. Después de los cinco meses era cuando esos patrones fueron más predecibles. También encontraron que el tiempo que dormían los bebés estaba vinculado a la hora en que los acostaban. Unos bebés dormían apenas seis horas cada noche mientras que otros dormían 15. Determinaron que por cada hora que los padres retrasaban la hora de dormir los bebés dormían 30 minutos menos. Así que papás, acostar a los bebés temprano les puede ayudar a dormir más. Les informó Rosa Morales.